Muy bien amigos, seguimos aquí en los tips de nutrición Querida Nancy, ¿qué es otro tip? ¿Cómo hay otro tip de carbohidratos? Mira, se practicó, muchas veces satanizamos los carbohidratos y creemos que los carbohidratos son los que nos ayudan a subir el peso Primer pregunta, ¿qué es un carbohidrato? Un carbohidrato es una molécula, es un nutrimento, es un macronutriento que nos aporta energía a nuestro cuerpo Ejemplos de un carbohidrato, perdón, no más es para Un carbohidrato, por ejemplo, lo encontramos en los panes, en los espaguetis, en las hojas, en las pastas Las encontramos en el pan tostado, en las tostadas, en las frutas, encontramos carbohidratos Claro, que no hay que satanizar los carbohidratos en el ejercicio Hay quienes creemos que un carbohidrato nos va a hacer subir el peso, pero no, esto no es Pueden llegar a pasar siempre y cuando nos jugamos en exceso de carbohidratos Entonces, el carbohidrato es muy importante, es clave cuando hacemos ejercicio Porque es el que nos aporta energía a nuestro cuerpo y nos permite hacer diferentes actividades Y es de lo que más tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos una actividad física, son los carbohidratos No es dejarlos de comer, es comerlos de una manera adecuada Porque los carbohidratos, al amanecer almacenamos energía en los músculos en forma de glucógeno El glucógeno es una fuente de energía que es de la primerita que utilizamos cuando estamos haciendo una actividad física Los primeros minutos, los segundos, se gasta el glucógeno que tenemos en reserva como energía Es importante porque lo obtenemos a través de los carbohidratos Si les gustó, compartanlo, comentenlo, denle like, la verdad se nos ayudaría muchísimo Queremos seguir dando estos tips Les agradecemos mucho y les deseamos que tengan un excelente día Bye Gracias Gracias 겠어요 Si